Yo soy un hombre de fortuna ¿Un hombre? De fortuna, de suerte Ah, y en verdad Tiene un aspecto de ser un niño rico Tiene un poquito de aspecto No me refiero a ser riqueza, sino a la suerte En verdad, ayer gané por primera vez un sorteo de algo Ah, qué bueno ¿Ganó un sorteo? Un sorteo En un sorteo menor en un patio de comidas Qué emoción, ¿no? No, la verdad que, en serio ¿Sabes lo que me gané? No Una comida Un vale Por una comida Pero la comida era un sándwich Pero de estas casas de sándwich, así de... Como especiales, de baquet Pero ya muy de berenjena ¿Por qué? Bueno, no sea prejuicioso Pero no, imagínese, ganar un sorteo Una vez que me toca Y hay que tener un poco de suerte Y que justo el premio sea un sándwich de berenjena Tiene propiedades nutritivas espectaculares, señor Claro, una vez que me toca ganar algo Hay gente que se saca un departamento, un auto Y usted un sándwich de berenjena Tiene un nombre pomposo, pero... No sé qué es que... Pero dice... Eh... Sándwich de berenjena ¿Ahora un sándwich de berenjena es un premio o un castigo? Al escabeche, por lo menos Lo daban, eh... No sé por qué no, no cambié el balé todavía No sé cómo es eso ¿Qué, no se lo comió todavía? No, porque... ¿Por qué no lo dona? ¿Por qué no lo sorteamos en el programa? Claro, Ney Sí, ahí está Podemos hacer un sorteo de acá hasta noviembre ¿Qué tal? De mandar cartas y la vamos juntándole a un container Y diga, la berenjena la quiero yo Y después hacemos que un niño saque una carta y listo Pero no será poco premio para... Se duplica la audiencia Pues se va corriendo Yo sé que sortean un sándwich de berenjena Ahora, el sándwich de berenjena no lo podemos mostrar Porque no lo podemos tener preparado No Es el bale por un sándwich de berenjena Claro, está muy bien ese detalle Es una delicadeza suya, ¿no? Sí, sí Pero tienes un sándwich de berenjena Y ahí pasan los meses Y el sándwich agusanándose en la campana Está bien, pero hubiera sido lindo Que en el momento le entrega el sándwich Envuelto, como fuere Y usted se lo lleva a su casa y se terminó Ahora tiene ese bale Debe tener un vencimiento Mira lo que les trajo papi Hoy, lo que siempre soñé Dice su hijo Peli Un sándwich de berenjena Además, en la foto Usted sabe que es muy difícil ¿Qué le sacó una foto a la berenjena? No, el bale tiene una foto de un sándwich Usted se divierte en serio Y lo peor es que dice que puede no ser No corresponderse con lo real Con lo real, claro, claro Las berenjenas por ahí le sacan la foto con el medio de aumento Mucho resguardo Porque usted sabe Sí, claro Usted le puede hacer un agujero ¿Cómo? Usted se presenta con el bale Dice, vengo a buscar el premio Le trae el premio, escribano Ya me apareció en escribano La foto de la berenjena no es la misma No es lo mismo el sándwich que la foto Juicio 10 millones de dólares ¿10 millones de dólares por un sándwich? Curiado Por daño moral Daño moral No moral También, moral Ahora, discúlpeme Si los abogados tomaron las precauciones Por leer esa letra Vio muy chiquitita, chiquitita En cada uno de los cuponcitos Hay algo raro ahí, ¿eh? Hay algo raro Ahora, seguro que le quieren sacar algo a él ¿Qué? Porque usted se anotó en el concurso No Ah, bueno Tenga cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Es como esos terrenos Yo el otro día me saqué 750.000 libras Esterlina Y se especula ¿Y la va a buscar? La felicito No, no, porque no creí Y mire si se la ganó ¿Nunca le llegó todavía? Se me llevó Bueno Y nunca me contó Entonces no es la primera vez que se saca algo A mí me bonificaron La primera fueron 750.000 libras Esterlina No, pero también me gané varios autos Y tiempo que partió Yo también Bonificado auto en cuotas Mucho Me lo gané Sí, sí Sin participar Me lo gané Me llamaron por teléfono y lo gané Imagino que emoción, ¿no? Al recibir semejante noticia Es un bolillero gigante Que va dando distintos números de teléfono Y así van llamando a todo el mundo Qué suerte vivir en un mundo así Donde la suerte te sonría a cada momento ¿Y cuáles son los pasos a seguir para retirar las 750.000 libras? Creo que hay que poner el doble como caución O algo así Ah Bueno ¿Y lo del auto qué es? ¿Uno va al lugar? Uno va al lugar y se encuentra con cientos de personas Que pasaron casualmente Y que también la bonificaron por pasar por la vereda con el mismo auto Pagando las cuotas Y le descontaron casi un 2% Ajá Del precio final del auto Así es que no tiene auto porque no quiere Ahora dígame Si nosotros vamos a hacer el sorteo aquí Suponga que yo No lo sé Pero suponga que yo done Mi vale del sanguí Usted tendría que haberlo ido a retirar ¿Está bien expresado esto? No, pero no importa Usted tendría que haberlo ido A retirar Haberlo ido Haberlo oído Sí, haberlo oído Ir Ah, no Ir a retirar en el momento Porque esa es la estrella que se llevó el vale Ahora lo analiza Pero si yo no tengo ganas Me gano el sándwich a las 6 de la tarde Levántese, aplaude Pero no es una buena hora para ganar un sándwich Sí, no, no es una buena hora Pero ya sí ¿A qué hora se va a comer un sándwich de berenjena? Pero aparte no me gusta la actitud Porque todo el partido de comidas Expectante A ver quién iba a ganar el sorteo Dice, pero el millón fue uno que ganó No, no estaba expectante Lo hacemos porque queremos que usted venga Como es cuando te dan el premio tal y tal Claro Este, ¿me entendés? Lo que queremos es que vos vengas Digas unas palabras Y agradezcas con el sándwich en la mano Claro Ahora si vos ni siquiera agradeces ¿Para qué hacemos toda esta ceremonia? No, el señor gana Necesitamos actores No, pero escúcheme Por un sándwich no voy a dar unas palabras ahí en el patio de comidas Ah, bueno ¿Cómo nos cotizamos? Claro, eh Sí, guarda Llegó García Salinas Hace tres años no era lo mismo Antes hablabas por nada Mire que entonces no voy a donarlo para sortarlo en el programa De aquí a noviembre usted quiere sumar audiencia Con el sándwich de berenjena ¿Y por qué no le damos un premio un poco más abstracto? ¿Qué por ahí? Por ejemplo Una tarde con Barton Muy interesante ¿Para es abstracto eso? Sí Es abstracto Una tarde con Barton es abstracto Ciertamente porque no se sabe concretamente qué es lo que va a pasar ¿Qué es una tarde? ¿Cuál tarde? Sí Una tarde con usted es una abstracción Sí No puedo creer la actitud de que ganó el sorteo Eso perdón ¿Y la tarde conmigo es como primero o como segundo premio? Como tercero lamentablemente Pues tenemos Una mañana con Ulanovsky Con Dorio Sí Una madrugada con Jorge Dorio Y el tercero es una tarde con usted Bueno, sí, puede ser eso ¿Usted cree que vamos a sumar audiencia de que en noviembre? Yo estoy seguro ¿No es cierto? Sí La gente quiere conocerlo Está bien, vamos a hacerlo Y entonces viene el oyente Y usted Tiene que Nada, no haga la que dice de Ulanovsky Yo me saqué Un tipo se saca una mañana con Ulanovsky Y Ulanovsky le caminaba adelante al tipo Y ni le hablaba Pero ¿Cómo? Ni le hablaba, no Usted tiene que hablar No puede despreciar al ganador Ah, le voy a explicar cómo es esto de la radio Y no, Ulanovsky iba ligerito Tomaba un café Miraba para otro lado Se puso a leer el diario Eso me contaba No se hizo cargo Y bueno, pero es la mañana de Ulanovsky Es así Claro Y dice Yo no tengo por qué hablar Es decir Ulanovsky Es mi mañana Y después le dio el esquinazo Me dijo el tipo ¿Cómo el esquinazo? Sí, sí Se metió en un baño Ulanovsky Y no salió más Cuando el tipo se metió adentro Se había escapado por una Esos ventiluses que ponen En las películas norteamericanas Lindo premio Ulanovsky Para escaparse del baño Yo nunca vi un baño así En la realidad No ¿Vio usted alguna vez un baño Con un ventilus Para escapar al callejón? No No Es raro Hay que buscarlo ese baño Es raro En todos los restaurantes De las películas El baño tiene un ventilus Y se escapa por atrás ¿Por atrás de qué? Y están los tachos de basura Ahí Sí, justo de un callejón Tienes razón Acá no hay callejón Por eso En la ciudad de Buenos Aires No hay callejón a propósito ¿Sabe cómo es el callejón? ¿No? De Nueva York No, no tengo idea Es así, mire ¿Cómo se lo dibujo? ¿Lo vas a dibujar por radio? Lo vas a dibujar por radio Todo lo Las manzanas son así Vamos a dibujarlo por radio Las manzanas son así, mire Yo igual lo transmito Y tienen una entrada acá, sí Así son Acaba de dibujar una manzana Que tiene una especie de Con una entrada Con una entrada Con un callejón Y da atrás de todo Lo que sería el arco del triunfo, digamos Lo más parecido Es una especie de letra C Vista de arriba No, no, es muy sencillo Sobre una de las caras del cuadrado Hay un callejón sin salida Una entrada Y ahí dan los fondos De todas las caras Ah, no los frentes Los fondos No dejan la basura Entra el basurero Recolector No, dan todas las manzanas Bueno Y ahí están los retornos Mire usted Bueno, así que Quedamos en sortear ¿Qué cosa podríamos sortear, por ejemplo? Un viaje Un viaje a... Un viaje a Baigorrita Podemos... Ah, sí Estaría bien Ahora, 12 días de semana En Baigorrita Festecar los 100 años Tirar cohete y todo Pero un viaje en qué? Discúlpeme Usted tiene que aclarar En tren, ¿cómo? En tren Va hasta Chacabuco Y ahí toma el otro Que va para allá ¿Sigue habiendo? ¿Tren? Sí De carga De carga Y bueno, en tren de carga Ahí está A Baigorrita El pasajero también No, hasta Los Toldos Pero no Ese no es el que va a Baigorrita El que va hasta Los Toldos Es en Sarmiento Ajá El que va a Baigorrita Es en San Martín Vos tenés que ir hasta Chacabuco Ahí te bajás Y te tomás el otro Que sale de ahí De Chacabuco Que va a Borja A La Place Y a todo ese lugar No pasa más Pero bueno Hay que... Que pone voluntad Pone voluntad Pasá más ¿Cuánto demora en total El tiempo de viaje Para decirle a la gente? El tiempo de viaje Son cuatro horas más o menos Pero 18 hay de espera En Chacabuco O sea, tiene que calcularle Salir un día antes Más o menos Salir un día antes Sí, sí Y bueno Y ahí van a la fiesta Y después la vuelta No se la paga ¿Qué van a volver a pie? Por la ruta Y no sé Con los tacos altos La mujer Vestida de largo La mujer Con la fiesta Caminando Para mí habría que sortear ¿Sabes qué? Una canción ¿Cómo una canción? Una canción dedicada al oyente Al oyente que gane Por ejemplo Se gana, se gane Se llame como se llame No, no, señor Eso sí Sí, canciones hay todo el tiempo En todo el lado Sí, pero no dedicada A una persona individual Que una canción, por ejemplo ¿Quién gana? Gana Porque vamos a sortearle A ver, sortear el sorteo A ver Pon el dedo Vamos a sacar Y sacá Vamos a sacar por acá A ver ¿Y la letra qué va a decir? Dice ¿Cómo se llama? Federico Friguglietti Mire qué lindo Para la rima Del pergamino Ganaste, me dedicó Federico Friguglietti Te dedico esta canción Porque has ganado el sorteo Que hemos hecho en la audición Federico Friguglietti Nunca te olvides de mí Porque escribí una canción Una canción Que dice así Federico Friguglietti Mientras hacía el sorteo Mi alma llorando decía ¿Dónde estás? Que no te veo Federico Friguglietti Ganó el sorteo De pergamino Había mandado el mail A dolina Arroba Infobae Punto com Y bueno Ni lo soñó Es el mejor nombre Posible Para una canción ¿Qué dice? Dice Hola Alejandro Soy Federico de Pergamino Te escribo para agradecerte Por el hermoso programa Que hacen todas las noches Un abrazo para los tres Nada más Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó Y ganó La canción La canción Y ganó así Bueno ¿Qué le parece Y saludamos A nuestras amistades? Hablando Entre las que figura Ciertamente De un modo Indeleble Federico Friguglietti Nele ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ya no